Bueno, estudios Las estrellas no son las mismas estrellas si no las veo contigo No tiene sentido que llegue la noche si no estoy contigo ¿Para qué entrar en intimidad si no entro contigo? ¿Para qué tener una cama si no duermo contigo? Mi vida pasó de ser mía a ser tuya, tuya No quiero tener otra cabeza en mi pecho que no sea la tuya No quiero abrir otras piernas que no sean las tuyas No quiero apretar otras manos que no sean las tuyas Tú, tú y yo, tú y yo Tú, tú y yo Tú y yo Por siempre, por siempre Baby, no me sueles de ser de tú Tú, tú y yo No hay todo eres tú, tu vida soy yo No me imagino sin ti, si me lo imagino no soy yo Porque yo eres tú y tú eres yo No tiene sentido la vida si no estamos juntos los dos Mi piel es tu piel, tu piel es la mía Mi boca es tu boca, tu boca es la mía Mi cama es tu cama, así que duerme en la mía Como mucha carne, tengo una cocina, cocina en la mía Desayunamos, lo hacemos, comemos, lo hacemos Cenamos y lo hacemos, y luego lo hacemos No quiero tener otra cabeza en mi pecho que no sean las tuyas No, no, no Las manos que no sean las tuyas Yo, yo, yo Las manos Tú y yo Tú, tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Por siempre Por siempre Baby, no me sueles de ser de tú Tú, tú y yo 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 Tú, tú y yo